Nadie lo detecta, vivo frente a un sol, de monos con luchera, paso por el sol y nada me molesta. Que será, vivo aquí, en el jardín de las delicias, que genial, paro aquí, en el jardín de la codicia. Vivo frente a un sol, de cuervos que me esperan, vivo bajo un sol, de hienas tan hambrientas. Vivo frente a un sol, de osos con polera, paso frente al sol y nada me molesta. Que fatal, que bajé, no quiero más vivir así. ¿Qué será, vivo aquí, en el jardín de la malicia? Que genial, paro aquí, en el jardín de la codicia. Que genial, soy feliz, en el jardín de las delicias. ¡Viva aquí, en el jardín de las delicias! 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 Frente al Zoo, lo nuevo de Aguirre estrenado acá en Match Music, en Rock al Frente, decías que te encantaba más que el otro, te gustaba mucho más que el otro? Si, el tema es realmente muy particular, me gustan esos acordes, me gusta mucho haber trabajado con los chicos la verdad, yo soy de la época en que a Marcelito lo escuchaba cuando todos los escuchábamos, creo, y bueno, fue una oportunidad realmente haber trabajado con ellos y que me hayan elegido y que se hayan venido hasta allá verdaderamente, me emociona. Bueno, agradezco la presencia entonces de la banda, del director, vamos con una de las bandas que ha acercado su VHS, una de las bandas independientes, se tratan de Texas, que reconoce influencias...